La ministra de Agricultura visitó la capital del Cesar y entregó 681 mil titulaciones de hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Hoy cumplimos con la entrega de títulos aquí, nos adelantamos cinco días a la meta que nos habíamos impuesto, que este es un punto fundamental de la reforma agraria, o sea la reforma agraria arrancó y aquí llegó a la región caribe. Simplemente gente que llevaba 20 años, 15 años, muchos años esperando legalizar sus predios. Eso tiene un significado que hay que entender, cuando no se tiene legalizado el título es imposible tener acceso a las políticas públicas, es imposible tener acceso al crédito, inclusive no solamente con el Estado sino con el sector privado. Alguien que no tiene título de la tierra no tiene forma de ponerla a producir eficientemente. Con el título se vuelve legal y una vez legalizado puede acudir a las instituciones públicas del Ministerio de Agricultura, de todo el gobierno e inclusive al sector privado a solicitar créditos, ayudas para producir.